Yudi, hay un político que también cree tener suerte. Me imagino que él piensa que tiene suerte porque su esposa lo mantiene. Él cree que eso es parte de su caudal político. Ah, Julio Guzmán. Estamos hablando de Julio Guzmán, que también pasó unos tremendos roches, para decirlo de alguna manera, este año, no solamente por su participación en las marchas, donde yo considero que él era uno de los que más asusaba. Él fue un oportunista. Claro, es un oportunista, eso lo saben, creo, todos. No creo que no se den cuenta. Sino porque estuvo involucrado en un episodio que él, entiendo yo, quisiera olvidar. Veamos lo que pasó con Julio Guzmán. Usted recuerda los corazones, los pétalos de rosas. El chaufa. El chaufa en táper de Tecnocor. Así, bien, lleno el chaufa. El incendio, alguien que corre buscando un extintor y tiene un extintor a la izquierda. Y que dice que estaba yendo a buscar un extintor. Iba a ser eso. Pues recordemos ese episodio para que usted cuando vote ahora, en abril, se dé cuenta de qué estamos hablando. Veamos. Julio Guzmán pasa por uno de los momentos más críticos de su vida política y personal. Una crisis que parece avergonzar a más de uno de sus aliados. Por ahora no tengo nada que declarar. Gracias. Y a más de un decepcionado elector. Lamentablemente se cayó un candidato con el que uno todavía podía confiar. Ha perdido bastante credibilidad con este manejo del tema, esta crisis de comunicación. Esta es la crónica del día de un partido y un líder que anda morado de la vergüenza. Ayer el dominical Panorama publicó un video del 28 de mayo del 2018. En ella se ve a Julio Guzmán saliendo de este edificio en Miraflores. Guzmán huía de un incendio que ocurría en el departamento 301, donde minutos antes había estado junto a Liliana Acurio Medina, una mujer de 38 años fundadora del partido Morado en Cusco. La reunión se había dado entre platos de chifa, velas en forma de corazón, globos y rosas. Una de las velas habría sido colocada debajo del televisor. Esto provocó el recalentamiento del artefacto, luego el estallido y el posterior incendio. Cuando todo se quemaba, la reacción de Guzmán fue, literal, salir corriendo. El incendio fue de grado 1. Demoró 40 minutos controlarlo y no tendieron dos unidades de bomberos. Incluso hoy algunos trabajadores recuerdan detalles. Un dato curioso es que el departamento se alquiló un día antes del incendio y le pertenece a Raúl Lozano Flores, funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, la misma entidad donde Julio Guzmán trabajó por 10 años según su hoja de vida. La única respuesta de Guzmán fue el domingo, descartando infidelidad y diciendo que solo se trató de un almuerzo. Le estaba contando que estábamos almorzando y de repente comenzamos a oler humo. Entramos al cuarto y había un televisor que se estaba incendiando. ¿Pero por qué salió corriendo Julio Guzmán? ¿Qué hacía con una subordinada almorzando entre velas, globos y rosas? Este es un caso estrictamente personal, un accidente fortuito. Es un almuerzo en donde cuando uno está almorzando escucha olemos un quemado. ¿Con unas velitas en forma de corazón? Bueno, lo de las velitas sinceramente la única que le debería interesar eso es a mi esposa y las explicaciones dárselas a ella que además las tuvo ese mismo día. Guzmán ha dicho que solo estaba almorzando, que el tema es personal, que a la única persona que le dio explicaciones fue a su esposa y que salió corriendo para pedir ayuda. Un día después a Julio Guzmán parece haberse lo tragado a la tierra. Lo fuimos a buscar a su local de campaña y nos dijeron que estaba cansado. El día de hoy él no ha amanecido muy bien, está algún dispuesto. Hay personas que sí están tratando obviamente temas no solo de esa coyuntura, sino de toda la coyuntura congresal, que es lo más importante porque... Lo que sí encontramos fue una reunión de los candidatos moraditos. Dicen que lo hacen todos los días. De lo que no hay duda es que hoy hubo más urgencia y silencio que nunca. Sobre todo de los incondicionales, sobre lo que ha sucedido con el señor. No voy a dar por ahora ninguna entrevista. ¿Pero qué le parecen en todo caso las respuestas que él ha dado? Porque si bien es un tema personal, va a tener repercusión. Por ahora no hay ninguna entrevista, gracias. La reunión duró aproximadamente dos horas. Adentro, según los mismos candidatos, estaban todos los de la lista por Lima. Con ellos la alta dirigencia morada. El tema era obvio. ¿Qué respuesta darán al escándalo? A las 11 y 15 empezaron a salir. Gino Costa solo repetía una frase. Por ahora no tengo nada que declarar. Gracias. Francisco Sagasti, candidato y fundador del Partido Morado, como su jefe, apuraba el paso. Alberto de Belaúnde, menos feminista que nunca, quería, antes de opinar, hablar con Julio Guzmán. Yo no voy a declarar sobre el caso concreto hasta que haya una explicación y una mirada desde el señor Guzmán. No, evidentemente si es un tema que ha salido ahora, si en un caso del 2018, es claramente la persona que lo ha dado. La prensa ha hecho su trabajo. La persona que se lo ha dado a la prensa, la intención es distraer la campaña. Para la periodista y ahora candidata, Zenaida Solís, que de buen humor no salió. Pero también me gustaría que me preguntes sobre la campaña. A mí, Willax, no me ha invitado para nada. Qué raro. Ahora sí resulto interesante. Los enemigos políticos están exagerando y también quiere hablar con Guzmán. Están exagerando, están exagerando. Un poco de calma vendría bien, porque si no, lo que me parece es que se están montando en la contracampaña. Y eso es malo. En nuestro país necesitamos formas diferentes de hacer campaña. José Elise, candidato invitado, empezó elegantemente a sacar cuerpo. Y por supuesto también los temas de coyuntura, algunos de ellos que se procesan de otra manera, porque nosotros somos invitados y el partido tiene un comité, una dirigencia que va procesando esos asuntos. Pero si en otro punto, además de defender a su jefe, coinciden los candidatos, es en que, según ellos, no conocen a la dirigente del partido, Liliana Curio, la mujer que estuvo con Julio Guzmán en el departamento. ¿Ella sigue en el partido? ¿No la han retirado? Ni la conozco. Pero no es una de las fundadoras, según Panorama. Ya, yo no, pero es de Cusco. Entonces yo no la conozco, no la conozco. Los últimos en salir fueron la cúpula de la dirigencia morada. Ahí estaban los también candidatos Carolina Lizárraga, Flor Borja, Carlos Magno Salcedo y Rodolfo Pérez. ¿Han podido conversar con el señor Guzmán? Sí, es creo que el encargado de la oferta. ¿Podría informar, por favor, qué ha ocurrido? Pues más. Subieron a esta minivan y se fueron en modo Guzmán. La promesa de un pronunciamiento nunca se cumplió. Y lo que se recordaba más bien eran las, digamos, curiosas declaraciones de la época. El problema de los partidos es que han terminado siendo clubes de amigos. Y necesitamos partidos que sean serios, que sean orgánicos. En esta declaración, 20 días antes del incendio, Julio Guzmán hablaba de que, por sus mentiras, la gente desconfía de los políticos. Y la gente tiene razón para estar molesta, porque los políticos a todas las han fregado y ya perdieron la confianza en ellos. En otro video, exactamente 30 de abril del 2018, o sea, un mes antes del incidente en Miraflores, Guzmán hablaba de la decencia de su partido. Propuesta política es porque tenemos un partido orgánico, un partido de más que forma a sus militantes y que hace política decente. Por ejemplo, nosotros no le cobramos plata a las personas que quieren ser candidatos. Pero vayamos más atrás. En las declaraciones y vida del aspirante a presidente, Guzmán se casó en 1999 con Simena Cáceres del Busto, con quien tuvo dos hijas. Se divorció en el 2009 para dos años después volverse a casar con la ciudadana estadounidense Michelle Ertichek. Con quien tuvo una hija más. Durante esta última relación confesó que él no trabajaba. Ah, sí, soy un mantenido. Y la verdad es que me siento recontra bien siendo un mantenido. Y el hecho de no trabajar y ser mantenida por ella, qué bueno. Esas declaraciones generaron polémica en su momento. Pero su esposa salió en defensa con una curiosa frase. Parece que más de un cambio habrá en la vida política y personal del candidato presidencial Julio Guzmán. ¡Martino Morado, política decente! ¡Martino Morado, política decente! Episodio... A mí me daría vergüenza que me haya pasado una cosa así. Que yo haya estado con una persona, una mujer específicamente, que haya empezado un siniestro por las velas románticas que se prendieron para la velada. El dueño del departamento llamó al seguro y le dijo mira, lo que me has causado aquí es un daño, no solamente mi departamento, sino un daño al edificio. Y la huida. ¿Sabes lo que eso cuesta en temas de seguro? Y por eso llama la atención la huida. Más allá del tema personal, que ojo, cuando uno ya es el hombre más importante de la república, el presidente de la república, ese tipo de casos por supuesto que son de interés público. Pero en ese caso, Julio Guzmán era un ciudadano común y corriente. Por lo tanto, no nos vamos a meter en su vida personal. No. Ya su esposa lo habrá perdonado, cosa de él. Es un problema de él. Bueno, ya, no nos vamos a meter. Pero lo que sí es importante es que él expuso a una persona del peligro, la abandonó en peligro. Huyó como un cobarde, hay que decirlo. Huyó como un cobarde y además dañó el edificio, dañó el departamento y dejó sola a esta persona. Ahí están las imágenes. Claro. Las imágenes están por sí solas. Se va corriendo. Mira, sin buzo, corre sin buzo. No. El rayo es víncula, me dice acá Andrés. Para quienes hemos vivido en un departamento alquilado, sabemos lo que cuesta el seguro y todo lo que implica. Ha dañado totalmente el edificio. Ahora, se tejen muchas historias sobre cómo este video se filtra a la prensa, porque eso sucedió, creo yo, casi un año antes, diez meses antes. Y recordemos que en ese contexto señalaban con el dedo al exministro Daniel Mora y lo expectoran, pues, del Partido Morado, siendo él uno de los fundadores y de los que trabajó. Y bueno, y, oh casualidad, se filtra ese video a la prensa, con parte policial. La característica del Partido Morado, conocido también ahora como Moradev. Ah, no sabía. Sí, ahora le dicen Moradev. Ah, no sabía, ¿por qué? Es la doble moral. Moradev por una asociación simple con el Movadev. Suena bonito, además. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es Facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es Facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote. ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.